qué pasó gente hoy les traigo un nuevo vídeo sobre es líder punto y un juego que es muy popular y que decidió traer al canal y bueno espero les guste el vídeo así que vamos a introducir nuestro nombre vamos a ponerle de jeer de jeer ok qué bonito vamos a darle play hoy por lo menos vamos a tratar de llegar a lo que es el top 10 el top 10 vamos a ver si lo logramos no aseguró nada y qué bonito es aquí qué bonito es aquí lo quiero quiero voy a morir porque quiero es aquí como les decía anteriormente vamos a tratar de llegar a lo que es el top 10 no les aseguró nada pero vamos a intentarlo por lo menos así que vamos a darle hasta que haya el skin donde hoy aquí está a que hermoso vamos a ver de ir vamos a darle play y hoy sí hoy sí vamos a darle play vamos a ver y que bonita la bonita vamos a tratar de irnos para él no mierda se me está la guiando se me está la guiando esto no esto no funciona así vamos a tratar de irnos lo que es para ah casi lo violó o me violaron mejor dicho vamos a tratar de irnos para el centro que es donde habitan los gusanos más enormes de la tierra vamos a ver ahorita soy una miseria prácticamente pero luego vamos a medir un par de metros para que miren qué onda con nosotros vamos a ver qué vamos a ver oh comidita por aquí comidita por allá así que bonito es lo bonito ah sin ningún vamos a ver hoy por un poquito oh no 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 lo tenía no lo tenía no lo tenía no hay comidita aquí arribita que bonito es lo bonito oh comidita que hermoso que hermoso a y aparej una merada con militauso pero si turno para el centro ahorita mismo porque allá donde está la comida está Abundando la comida prácticamente Oh, que grande Que vidazo Algunos centímetros más tarde Oh, comidita por aquí Comidita, que bonito Hermoso Oh, que bello Es lo más hermoso que me ha pasado Esta noche Oh, chiquito Me mide 1793 Veme Oh, te mate, Pukki Ay, se me está lagueando esta mierdecita Ay, que bonito Ay, que bonito es lo bonito 2000, vamos Oh, comidita para papi No Chiquito Oh, vamos, vamos Oh, 2000 Oh, que hermoso Hermosísimo Bello Google, como pudiste caer en mi trampa Vamos a darle Vieron, yo les dije que el centro es muy hermoso Hoy 4000, 4000 Es lo más largo que hemos llegado el día de hoy No, ese es mi mismo No va, no va Yo creo que no Oh, sí Sí va Ah, sí, soy yo Soy yo mismo O no No Que miserable Insecto gusano Unos momentos después Uf, chiquito Oh, chiquito Ah, fuck 20 minutos después Vamos a ver Estamos llegando al centro Uy, comidita, comidita Estamos haciendo una competencia Oh, por Pukki, eh Por Pukki Por andar de pasado Oh, otro Por andar de pasado Otro también Va a morir Todos van a morir Porque aquí estoy yo Oh, vamos a ver No, no podemos hacer nada Uy, chiquito Tranquilo Como Camilo Uy Vamos a Alex Alex me quiere trolear Uf, casi te come Perra, basura Comida Ok, ok Llevo como 25 mil horas Jugando Y no he logrado Tocar Ni rozar El top 10 Vamos a ver Que encontramos Por aquí Uf Doble, doble Triple Con este Varias bromas malas Después Vamos llegando al centro Vamos a ver Que encontramos Esta vez Uf Comidita, comidita Vamos a ver Si no me trolearan Vamos a ver Uf, chiquito, chiquito No temes la hierve No temes la hierve Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y concentrarnos Vamos a ver Tenemos que intentar Comernos a uno grande Uf, chiquito Casi pegas La furia verde La marea verde Uf, chiquito Vamos a ver Uf, chiquito No, no, no Ahí, ahí Está este Malcriado Abusivo Vamos a ver Este amarillo Y a rato Se anda molestando Por aquí En mi barrio Este es mi colonia Este es mi colonia Lo mío No te metas ¿Oíste? No te metas, loco Miren que enorme Enorme, enorme Oh, murió, murió El enorme Que estaba hablando Oh, es mi oportunidad La llevo, la llevo, la llevo Es toda mía, toda mía Que no me vaya a salir un troll Y no me vayan a trolear ahorita Uf, chiquito Oh, vamos de nuevo Oh, no, 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 no Oh, no, no Por poquito Por poquito Uy, ¿qué pasó aquí? ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ja, ja! Más comida para Gears Más comidita Qué bonito Uy, te puedo dejar encerrado Ah, no Son muy grandes Son muy grandes Estamos haciendo una competencia La llevo, la llevo, la llevo Qué partida más interesante ¡Uf! Por poquito, amigos Cuatro mil quinientos dieciséis Oh, qué hermoso Dios mío Qué bello Pero tengo que irme lento Porque si no Vaya Qué asura Yo le dije Yo le dije Sabía que me iban a matar Así de esa manera Oh, qué hermoso Por eso me gusta venir al centro A mí Qué bonito Es lo bonito Y perdí otra vez Oh, qué bonito Es lo bonito Es lo Oh, hay comidita Aquí hay comidita Comidita Bien bonito Vamos, tranquilos Tranquilos Que siempre nos trolean Aquí, aquí Eso Sepamos Cómo es el truco El truco para comer Ok Vamos Uf Comida Qué rico Qué rico Vieron eso Oh, mi hermano Gemelo Me quiere comer Oh, pero aquí Hay más comidita Y tengo oportunidad De encerrarlo Bien bonito No, mejor Vamos por aquí No, pero aquí Gracias.